Dice por ahí No puedo ignorar lo que dice la gente me empieza a preocupar No creo necesario preguntar Pero dime por favor que no es verdad Una mañana negra y una noche también Una mañana negra y una noche también Ay, 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 nunca me lo esperé Que una mañana negra me iba a traer usted Diles por ahí Que ya no se preocupen más por mí Verde fue una mala decisión Pero tampoco fue una decepción Una mañana negra y una noche también Y una mañana negra y una noche también Ay, 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 nunca me lo esperé Que una mañana negra me iba a traer usted ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Una mañana negra y una noche también ¡Ay, ay, ay, ay! Nunca me lo esperé Que una vallada mía Me va a traer usted Ay, ay, ay Nunca me lo esperé Y se quedaron en Guadalajara Para siempre los loquitos Gracias